Las muestras que se están inaugurando en Tucumán tienen algunas relaciones respecto al trabajo, a prácticas cotidianas, a tradiciones que llevamos de conocimiento y también a través del trabajo se señalan los gestos. Y en este caso, con la mirada caminante, si tenemos un gesto constitutivo y común que tenemos entre todos y todas, es la caminata. Entre acciones y transmisión de conocimiento, esta exposición pone al tejido y a la práctica textil por parte de Nesferes en un lazo de transmisión de conocimiento y de construcción de comunidad. Un entretejido entre muchas cosas que van y que vienen y que van construyendo y que cada hilado significa un punto, pero al mismo tiempo una construcción subjetiva y colectiva. Tucumán, como ciudad, tiene una historia en donde trabajadores y artistas forman alianzas profundas y es la razón por la cual, en principio, decidimos proponer para estas sedes exposiciones que pensaran en el trabajo y el vínculo entre los artistas y el trabajo, y específicamente cómo los artistas hoy en día piensan en el trabajo contemporáneo. Poner en valor el Museo Iramay donde estamos ahora con una muestra que dialoga la obra de este artista que en el año 1930 trabajó con los mineros de la puna y los artistas contemporáneos. Es una instalación que habla sobre el cuerpo obrero, sobre la similitud de los procesos de deterioro del cuerpo. Y el cuerpo también es muy importante para el escultor y para lo que representa en este contexto.